Amor envenenado Este amor tiene una duda, este amor sin atraduras Aparece que te esconde, que pregunte y no responde Este amor tiene fundamentos, este amor tiene fundamentos Y es un amor que es de los dos, es un amor que se extrañó Es un amor que es infeliz porque no sabe a dónde ir Y es un amor que no se va y es un amor que siempre está Es un amor que es de verdad Y es un amor que es de los dos, es un amor que se extrañó Es un amor que es infeliz porque no sabe a dónde ir Y es un amor que no se va y es un amor que siempre está Es un amor que es de verdad Este amor que siempre espera, este amor que desespera Este amor que le da mis celos, este amor que tiene miedo Que se pierde ni te encuentras, que me busques impacienta Este amor de mil recuerdos, este amor sin un proyecto Este amor que nunca miente, este amor que se arrepiente Este amor que me da vida, este amor que me lastima Que es más frágil que la paz en Kabul o Pakistán Este amor que no es común, este amor que es inmortal Y es un amor que es infeliz porque no sabe a dónde ir Y es un amor que no se va y es un amor que siempre está Es un amor que es de verdad Es un amor que es infeliz porque no sabe a dónde ir Y es un amor que no se va y es un amor que siempre está Es un amor que siempre está Es un amor que es infeliz porque no sabe a dónde ir Y es un amor que no se va y es un amor que siempre está Es un amor que siempre está Es un amor que siempre está Academia de Canto